Cuando cantas como peso pluma Cuando por la noche Los tacos de mi amigo ¡Esos tacos dan chorro! Cuando salen los delfines Plebas, se está viendo un delfín aquí en Altarta, desgraciadamente pues aquí está uno muerto ¡Aira, ya hay uno! ¿Dónde? Cuando sacas el caballo ¡Eh! ¿Dónde dejaste el caballo? Ahí está, está amarrado Cuando no te has bañado ¿Se lo lavo, jefe? Este, no, ahorita yo me baño, gracias Cuando tienes la mejor vista Esta es una de las mejores caras que me estoy echando En mi vida Con esta vista Cuando te ponen a pensar ¿Y te gustan las mujeres o los hombres? Ay, me la pasiste otra vez ¿Qué es lo que más te gusta? Por la cerveza Las señoras de mi colonia Por eso no lo quiero levantar de la cabeza Cuando retas a los policías Ajá, no traes placas Es con todo respeto No traes placas Eres municipal, no de tránsito, eh No traes tránsito Eres placas, eres municipal No pasa nada, nada más Eres municipal Cuando traes actitud Cuando no tienes hijos Otro año cargando hieleras Y no pañaleras Cuando pides una dirección Eh, disculpa, ¿sabes por dónde queda el cerro? Simón, pa' allá No, güey, estás pa' allá Ah, qué va, qué va Eja, voy, gracias Arre Cuando quieres cumbia Los trabajadores en mi país Los perros en mi país Chaleo, anda Neta que sí, vivimos en un país bien surreal Eche guagua, bájate de ahí Los porteros en mi colonia FIFA en San Daly Cuando se estrena Mario Bros Cuando llega la quincena Hoy se casó el win la noche Cuando vas a Mazatlán Cuando te luces con tu suegro Suegro, venga, le ayudo que Yo sé utilizar el talado Las ferias en mi país Cuando te hacen una revisión El perrito limosnero El perrito limosnero no existe El perrito limosnero Cuando te encuentras a Tecatemán Las mascotas en mi país Le voy a tomar un videito Está hermosa Gracias Ay, qué bella ¿Cómo se llama? Lely Lely Con su vestido Cuando no tienes llenadera Ya se acabó la peda Amigos Vamos Cuando te quede el saco Cuando te caes Mi comentarte Por p*** mugroso Por p*** mugroso Por p*** mugroso Por p*** mugroso Venga el cariño Con algún cabrón Por eso Por p*** Estamos diciendo Por mugroso Por mugroso Por ratero Por ratero Por ratero Por ratero Cuando vas a Sinaloa Protéjeme señor Con tu espíritu Protéjeme señor Con tu espíritu Cuando te gusta Mario Bros El peso completo Ahí está el peso completo Ah, qué pasó ¿Qué quieres que te firme O qué pedo? No, no Cánteme, cánteme Ahí te va pues Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Cuando tienes pedillos Ustedes se han burlado De mi perrita Y eso yo no Lo voy a permitir Admito que se parecen Un poquito Pero eso no es motivo Para que ustedes se burlen Mi perrita no tiene Unos pedillos Cuando te mandan Por las chelas Los artistas en mi país Los barberos en mi país Es razona Esperemos les haya gustado Bastante Este video Recuerden ir a seguirnos A Spotify Raza Nuestra cuenta De Spotify Porque ya se vienen Los cumbiones Raza Y van a estar con Tokio Raza También en nuestros Instagram Vayan a seguirnos Que vean todo lo que subimos En nuestras historias Lo que hacemos El día a día Y como ya saben Raza Pórtense bien Y bye Los ADN Lalalalalala Los ADN Lalalalalala Los ADN